Aplausos 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 su rubio amor lejano, que nunca más no dormí. ¿Dónde estaré mi radar? ¿Quién te robó mi margen? ¿En qué rincón luna a mí me volcas como entonces tu clara elegida? Verás que yo pisé, pero que ya no soy. Bajo tu cielo de ras, otra noche, besos de mi corazón tardó. Y te rompió mi piedadón, y te rompió mi piedadón, y te rompió mi piedadón, y te cayó por el botón de mi sangre. como te han bendido su pie era mi piedadón y te rompió mi piedadón. Yo no sé si fue el negro de tus pelas o fue el rojo de mujeres tus orgullas o el que llegó y se fue tras el calvin y el grifón de intercano donde lloraba el cano, su nostalgia de bombas donde está mi arrabal y el cerro de niñez en el rincón de la niña no lloraba como entonces era aquello que hice, malevos que ya no soy bajo tu cielo de brazo tras mocha un pedazo, ay, de mi corazón ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Ahora para este próximo tema Perdón, lo que acabamos de tocar es El tema se llama Mi Tonguero Es un tango de Víctor Lavallel Es un arreglo mío Y ahora vamos a hacer un arreglo mío también De Cascabelito, de Bor y Caruso Para lo cual vamos a invitar a Leandro y a Susana que van a bailar Pero antes de que entre al escenario y los aplaudan Voy a aprovechar esta oportunidad Ustedes ven este festival que es impresionante Es hermoso Pero de la cortina para adentro Es más hermoso Hay bombitas de crema Echan por la mamá a los chicos No, no sé, empanadas de carne Pasta frola La mejor onda del mundo Es impresionante el festival que hicieron Estamos felices de estar No son palabras cuecas Felices de estar En este festival Así que bueno Obviamente No sabemos toda la gente que está trabajando acá Queremos agradecer a Manuel Escola A Ángel A Joy A Julián A Eduardo Estuvieron siempre Ayer estuvimos Escuchando Generaciones Lugares de tango Subfunciones de diferentes tipos de cosas Así que estamos Re contra felices Y nuestro servicio es Brindarles el servicio para que escuchen Disfruten Y que se emocionen Y bailen Así que esperamos cumplirlo bien Ahora sí, Leandro y Silvana para bailar Aplausos 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 Y ya Volvamos a la rosita Misteriosa Mascarita De aquel loco carneval Paraolnir De aquel loco carneval Turismo Ci bringe 후러 ¡Santo ver, canta de gritos! ¡Santo ver, canta de gritos! ¡Ven, tu casa puede venir! ¡Tenga el perdón de tus amores! ¡Santo ver, canta de gritos! ¡Niño, tenga cuidado! ¡De nada que no estoy a tu lado! ¡Te llevo en mi corazón! ¡No! Esta linda misteriosa, ahora en tener su sorpresa, me ofreciste mi recompensa, tu muerte con la muerte. Cantabueca caberito, reíe, de tu risa juvenil, tenga el perfume de tus almohades, cantabueca caberito, reíe, de tu gran cuidado. No me llamo'é, no me llamo'é Te llamo'é, mi corazón Gracias. 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 No nos diga Miss porque ni otra porque no, 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 tres más. Bueno, arrancamos para allá, Newell Martino en el piano. Para equilibrar la balanza vamos allá, la tenemos a Noelia Capucho en el Che. En la viola tenemos a Flor Gómez. En el violín tenemos a Pedro Sotero. En el otro violín tenemos a Luis Ramírez. En el contrabajo a Luisita Leclerc. Y los mandalones somos Nicolás Ledesma y Manuel Moma. Y para despedirnos vamos a hacer tres temas. Lo que vamos a hacer a continuación es un tema mío que se llama Mara, que está dedicado a mi compañera, que está ahí arriba, nos está filmando, por suerte. Acá tenemos trenzas que es de Pontier y de... ¿Es posible? Y después tenemos Sueño de Tango que es de Nicolás Ledesma y Leopoldo Federico. Esperemos que les guste y que lo disfruten. No, 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 no. Música ¡Gracias! 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 Y queremos antes de despedirnos nombrar al gran cantor que tenemos nosotros por suerte, estamos con un cantorazo, que es el señor Fer Herrera. Les invitamos a cantar los muchachos. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 De alguna manera resume todo lo que nos pasa con este gran mundo hermoso que es esta música y todo su universo, así que de esta manera nos vamos a despedir con esta canción. Felices y muy orgullosos de estar en este festival. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!